¿Qué pasa? ¡Suscríbete! 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 Vamos a ver cómo va los atorpecimientos, cómo va la cosa. Correo, correo, correo. Correo, correo, correo. Correo, correo. ¡Fijando el costeo a la derecha y la izquierda que llega para allá! ¡Vamos a echarle casta! ¡Fijando el costeo a la derecha! ¡Fijando el costeo a la derecha! ¡Fijando el costeo a la derecha! ¡Venga a ver! 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 ¡Venga a ver!